Seis días intensos trabajando dentro de la democracia cristiana. No hemos tenido el gusto de compartir nuestros esfuerzos con grupo parlamentario alguno. Hemos estado tomando nota, pero sí nos hemos abocado responsablemente a trabajar, como lo hemos hecho todos los años, como democracia cristiana, y siempre hemos presentado por escrito nuestros planteamientos. Pero me quedé pensando en un punto que ha quedado un poquito en el aire, y es que también, lo hemos venido diciendo, eso sí, públicamente, cada punto del IVA actualmente anda por 175 millones de dólares, aproximadamente. Si no identificamos nosotros con claridad cuál es la fuente de recursos para el financiamiento y la brecha no financiada, estrangulamos al país. Y este es el tema de mayor responsabilidad. ¿De dónde va a salir el dinero para financiar la brecha no financiada? Y de antemano, en uno de los puntos que nosotros estamos citando y que ya tenemos textos elaborados, hemos dicho, vamos a presentar propuestas para poner candados, tanto al financiamiento externo como al financiamiento interno, y eso incluye el IVA. Porque como democracia cristiana estamos absolutamente convencidos que no se puede dejar puertas abiertas para que desdolaricen o suban el IVA. Que son las claras intenciones de este gobierno. Y hay que empezarlo a decir, porque no hay de otra. Como democracia cristiana, no vamos a dejar portillos para que suban el IVA y para seguir robando. De tal manera de que esa es la razón por la que nosotros hemos presentado esta opción que considero va siendo cada vez más compartida en dirección a que aquellos recursos acordados, autorizados y no ejecutados sirvan directamente para lo que termine siendo la brecha no financiada del segundo presupuesto operado por una administración que es la actual. Dicho sea de paso, señor presidente, colegas diputados, pero pueblo salvadoreño, nunca en la historia, nunca en la historia una administración había tenido tantos recursos a su alcance como la administración actual. Y no me estoy refiriendo a los recursos extraordinarios. Eso es adicional. Me estoy refiriendo a los recursos ordinarios que fueron autorizados para el presupuesto 2020. Nunca en la historia había habido un presupuesto tan alto y nunca en la historia se había autorizado un financiamiento tan alto en términos ordinarios como se le autorizó para el 2020 a la actual administración. El resto de la historia el resto de la novela porque va muy nutrida en capítulos de robo tras robo todos los salvadoreños lo conocemos. Y es importante que todos los salvadoreños vayamos dejando registro de lo que está ocurriendo en esta terrible novela de corrupción por parte de la administración de Nayib Bukele y lo que él representa y administra. Quería precisar esto, señor presidente, porque si no es como con un silencio cómplice de que habría anuencia a que sea un incremento del IVA lo que financie la brecha no financiada. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar semejante sangramiento al pueblo salvadoreño. Gracias, presidente.